Los gritos, a ver, las repercusiones de los chicos, ¿sí? Que ahí Joel escuchó, a ver. Nunca me olvido poner el micrófono, nunca, parece joda, boluda, nunca me olvido, literal. No, y ahí está, placa, placa, qué bronca que me va. Pasito, pasito, suave, suavecito. Sí, estoy esperando, que me desocupen acá para empezar. A ver, grito, grito, grito de hace minutos, nada más, a ver. ¿No empieza a cocinar él? Bueno, nosotros lo hacemos acá. Ah, eso, ¿lo pueden hacer del otro lado? Bueno, quedó un... Vos que estás limpio de manos. No, no, no estoy limpio, el bowl, a mí. Vamos a escuchar el grito, lo tenemos de fondo, a ver, grito en pantalla, pone de play, a ver, así gritaron hace minutos. ¡NICO! ¡El domingo te vas! ¡NICO! ¡El domingo te vas! ¡NICO! ¡NICO! ¡El domingo te vas! ¡NICO! ¡El domingo te vas! ¡NICO! ¡NICO! ¡El domingo te vas! ¡Es como que al pedo el grito ese, ¿o no? ¡Al pedo! ¡Al pedo! ¡Al pedo! ¡NICO! ¡El domingo te vas! A ver... Joel fue el que lo escuchó y entendió chino el domingo te vas. Joel dijo que gritaron, pero que gritaron chino el domingo te vas. Está peor que Bautista ya. Joel lo acaba de decir hace minutos. El tema es que no sé si no se han dado cuenta que no lo puede sacar, pero bueno, la afuera es una cosa y la adentro es otra. Pueden salvar a todos, ¿eh? A los cuatro pueden salvar. A Catarina, a Rosina, a Nicolás y a Joel, pero justamente el chino no. Ahí está el problema. Y ahí ya vamos a necesitar más agua, un vasito más de agua tibia. ¿Siempre? Siempre agua tibia. O sea, porque se quema la aldeadura. No se escuchó, se escuchó chino y algo. Y de pronto a otro le dijimos que no se ha entendido, ¿no? Joel dice de fondo, se escuchó un chino y algo más. No entendieron nada del grito, básicamente nada. No sé por qué, porque Eli siempre grita y se entiende clarito. Ok, entonces, harina. Y le preguntaba a Bautista, yo escuché. Ya sé qué gritó Nicolás, le estoy diciendo que escuchó chino, Joel. Más parecido a eso. Aceite, levadura y una copita de agua. Y ya sé que no lo puede sacar de placa, pero la casa no se dio cuenta. Si no, no estarían pensando esto. Dios mío. Nadie viene a la tarjeta. ¿Por qué aclaran todo? Dios mío. ¿Cuándo se le ponemos eso, ahora? Ahora. Igual no le dije nada, porque la realmente no escuché bien. Eh, Mauro. No, no. ¿Nos podés tirar un... Sí. ¿Agua? Ah. Toma, eh... ¡Mauril! ¿Mauril? ¿Los dos? Sí. ¿Agua tío? Sí, por favor. ¿Qué están haciendo los chicos? Repetimos y repasamos para cerrar el video este. Gritaron, Nicolás, el domingo te vas. Joel entendió chino, el domingo te vas. La estrategia era, supuestamente los chicos dicen, bueno, pero el chino no lo puedo sacar de placa. Joel no entendió nada, entendió chino en vez de Nicolás. No quiso decir más nada porque no escuchó prácticamente nada de la frase. Raro que de Eli no se entienda porque la verdad... Nicolás, el domingo te vas, Nicolás, el domingo te vas, Nicolás, el domingo te vas. Nicolás, el domingo te vas, Nicolás, el domingo te vas. Ahí va, ese fue el grito, pero no se escuchó nada. ¿No ponemos la cebolla? No. Ya le mandamos así una... Cerralo.